¡Hola! ¡Soy el bebé cabezón! Recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal Tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba Y activar la campanita Y activar las notificaciones Para no perderte ningún vídeo que se suba al canal Así que rápido, ¡hazlo! Y eso fue lo que pasó, Clara Y entonces pues ocurrieron cosas Y una cosa llevó a la otra Y así es como atropellé Aquella flor No pasa nada, todos tenemos Pero he atropellado una flor No hay igual Oye, ¿por qué siento que mi voz está rara? No sé, a lo mejor te has cogido un constipado ¿Un con...? Un constipado Constipado O constipado, o resfriado O gripe Ah, vamos, que estoy enfermo Pero eso siempre ¡Clara! ¡Pándale todo el likes, corre! 17.000 ¿Y si llegamos a 17.000 likes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero tienen que apoyarlo mucho Que ayer Ayer la feed de YouTube No publicó los vídeos Así que chicos y chicas El capítulo anterior Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Porque no os habéis visto Y es muy importante Porque aparece El O'Brien El bebé O'Brien Así que id a verlo Porque si no, no vais a entender nada de la historia Veroslo antes de ver este Luego volvéis a este vídeo Y entonces ya continuáis tranquilitos Sosegados Calmados Y bueno Todo ese tema Vamos, Clara Vamos Por aquí Sígueme Sígueme Que tenemos que hablar Porque siempre me sigues Porque le sigo Porque te tendré que vigilar ¿Me sigues a todos sitios? No, a todos no Bueno Que sepas que el otro día Hemos estado comiendo los mantecados Que había encima de la mesa Y estaban todos en mal estado ¿En la puerta ahora? ¿Timmy? Timmy ¿Qué haces, papi? Timmy, tu madre está muerta ¿Qué haces, Bebeka? Ya ha matado, papi Ha sido su mante Bebeka, ¿qué estás haciendo? Yo tampoco traigo buenas noticias Estoy muy enfadado A ver, pasa, pasa, pasa Vamos a hablar tranquillitos Sosegados Porque... Vamos, Timmy A ver, ¿qué ha ocurrido? A ver, cuéntame, William Cuénteme usted ¿Qué ha pasado? A ver, Timmy Ven aquí ¿Qué pasa, William? Dile qué has hecho a tu padre ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Timmy? Díselo Que nos fuimos de excursión ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en excursión? Yo nada Fue Momo Ah, sí Fue Momo Estuvimos de excursión En una fábrica, papi Y nos enseñaron muchas cositas Y murió una vaca Y le sirve a una siderurgia ¿Se murió una vaca? Una vaquita ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo murió la vaca? William, tu madre ha muerto La mató a Momo con una pistola William Pero... Pero... ¿Qué clase de guardería? Era broma Era broma Era broma Y bueno, contamos muchas cosas chachis, papi ¿Qué cosas chachis? ¿Qué cosas? Mira, mira Mira, espérate Mira Tengo esto ¿Ves? A eso me refiero Tengo esto también Tu hijo ha estado robando Y esto Y esto Y unas pilas para la mano de la tele Escuchad ¿De dónde sacaste todo eso? Lo robó En unos cofres ¿Qué? Ah Lo cogiste prestado, ¿verdad? No, lo cogió Momo Y me lo regaló Porque va a ser mi cofe, ¿no? O sea que eres cómplice de robo No sé qué es eso ¿Límite? Cómplice de robo es cuando ayudas a otro niño a robar No, porque me lo regaló él Él no lo ve Él ya me lo dio ¿Timi ha robado? Yo no, papi Tírame las cosas Eres un bebé ladrón Yo no he robado, papi Dáselo, papá Venga Tíramelo Dáselo, papá, Tim y Tommy No hagas este numerito Venga Pero, papi, yo quiero estas cosas No Dámelo Que no puedes tener eso, hombre Que a lo mejor es radioactivo Pero ¿Eso qué es? Radioactivo es que hace poca Cuidado, que se te queman las manos Te mi tira lo corre Que te quemas entero ¿Qué es todo esto, tío? Pero A ver, cobre Yo pensé que habían robado uno Un teno Beril... ¿Cómo coño conseguiste berilio? No sé, papi Estaba ahí en la fábrica ¿De dónde has sacado el berilio? ¿Titanio? ¿De la fábrica? O sea, me lo dio Momo Bebeca, sabes que tenemos Un grave problema, ¿verdad? Sí, eso lo que es Me costó mucho que me dejasen Llevar a los niños de excursión ¿Y qué hacemos? No podemos devolverlo No lo sé No podemos Clara, ¿se te ocurre algo? Venderlo Aunque, bueno, hay buenas noticias Sí, hablando de ello Acompáñenme ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿William? William, ¿por qué este es tan místico hoy? Sí, sí, está hoy No, que está cabeado, papi Siéntense, por favor No, no Otra vez no ¿Pero qué vamos a aprender ahora? No, no vais a aprender nada Bueno, sí Vas a aprender algo que te va a gustar Hoy vamos a hablar Sobre las divisas ¿Alguien sabe lo que son? Divisa Unga, unga El dinero Eso es Unga, unga, billetitos Bebeca, he estado haciendo Algunos cálculos mentales Ajá, ¿y qué? Un momento ¿Qué quieres con esto, William? El berilio ¿Qué está? Recuerdo Tenemos en nuestras manos Unos 48 millones de dólares ¿Qué? ¿Vamos a venderlo, no? Venga ¿Cómo digo, papi? Pero hay un problema ¿Cómo vendemos esto? Eh, no lo sé Hombre, no es algo que se suela comprar y vender Lo podemos en cualquier momento Ya me encargo yo Yo me encargo Ah, sí, Clara Tú te encargas, ¿eh? Sí En plan que lo guardas tú, ¿verdad? Claro Ah Para que esté Para que esté... Para que esté sano Yo me lo he subatendido No, no, sí, toma Toma, Clara, mira, toma, mira Mira, mira, mira No, no, no debes nada Mira, Clara, mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo? Corre por ello, Clara, corre Mucho dinero ¿Sabes qué pasa? Que ya huelo ¿Ya? Ya ¿Va por ello? ¿Cómo te ha tirado una pida? Oye, aquí viene eso Que yo solo... A ver, no Pero no voy a vacilarme ¡Hala, mira! Se ha caído ¿Quién se ha caído? Vaya En la pila ¡Guau! ¡Qué cierto, papi! Chicos, enteraz, enteraz, rápido Rápido, rápido, rápido No Es que es tonto Bueno, pues eso ¿A quién le vendemos esto? Porque esto no lo podemos vender así como así Esto hay que venderse a alguien con mucho dinero Lo podemos poder entender, papi Eh, un momento Déjame hacer una pequeña llamada ¿Alguien tiene un teléfono? ¿Te puedo prestarme? Lo vendemos en los comentarios del vídeo ¡Espera, que todos comenten! ¡Que todos comenten! Yo compro Yo vendo tamales Yo también vendo tamales Toma La batería era para que tú te fueras y así Ya, ya, ya es todo ¿Sí? Ya está Estuve estudiando Varias filologías ¿Cuántos idiomas sabes? Poquitos, realmente, unos 17 más o menos He intentado contactar Con unos coreanos, pero no les interesa A ver, pues tiene que haber otra persona Vamos a pensar gente de la vida Vaya Pero dicen que ya están servidos Bebeca, ¿tú te acuerdas cuando me convertisteis a mi bebé? Un poco ¿A quién le compramos todo? Coño, ¿verdad? ¿A quién? Al vagabundo del puerto No sé qué coño es ese hombre Pero este tendrá 48 millones, papi No lo sé Es que es raro A lo mejor tiene contacto Si se los vende él A lo mejor sí Oye, ¿perder perdemos algo por ir a ver? Bueno, por perder no perdemos nada Vamos, chicos Con suerte Vamos allá ¿Te imaginas si conseguimos venderlo todo Y nos hacemos multimillonarios? Oye, papi Pero yo también quiero dinerito Que no lo he contado yo No, a ver No lo he encontrado, Momo Exactamente El dinero es para Momo Momo va a decir Ya, pero eso era mío Tú me lo quitaste, papi Te voy a denunciar No, no te lo he quitado Tú me lo has dado Creo que eso es cierto No Me dijiste que eres radioactivo, papi Me has mentido A ver, pero Pero eres menor de edad No me puedes denunciar Bueno, la parte más graciosa De toda esta historia ¿Sabéis cuál es? Nosotros te damos Te damos una parte, ¿vale? Que vosotros al ser menores de edad Vuestro tutor legal Ahora mismo es Dimitri Así que realmente ese dinero Le pertenece a él Ah, o sea que Dimitri Además de ser millonario Ahora es más multimillonario Sí, algo así Vaya Así que pues ¿Sabe que me puede pertenecer algo a mí? No, no No, no Uy, qué gallo No, porque ¿La separación de bienes qué? Eh, bueno A tratar de ese tema Yo lo llevé Y sí Efectivamente Le corresponde un 37% ¿Un 37%? Sí Sí Me he conformado con eso Me he dado cuenta Que yo puedo materializar el dinero Bueno, de momento No vamos a fantasear Primero hay que conseguir venderlo En fin Otra vez que yo no me llevo Un solo duro de todo Es que es increíble Es que soy yo el único Que nunca consigue nada En esta vida ¿O qué? Pero ni que lo habías encontrado Tú, papi Que te calles Eh, Macarena Danle a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Cosa buena Danle a tu cuerpo Alegría, Macarena Eh, Macarena ¿Pero qué hace? Ay, este me gusta Este señor me gusta Eh, Macarena ¿Qué tal, compañero? Eso es Eh, pues, joder Me tenéis aquí abandonado Que no venís ni a ver A vuestro tito El del puerto A ver, pero es que Yo qué sé Estamos ocupados Con el tema De la guardería Hola, te dibujo Se moja Estoy mojando Menos mal que digo Capucha Que llueva, que llueva Papi Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos bailan Y los Ferraris me encantan Te voy a decir una cosa No, no voy a hacer nada A ver, escucha Eh... ¿Sabéis cómo me llamo? ¿Cómo? ¿Cómo? Abelardo Abelardo Ojalá ¿Os gusta mi nombre? Me gusta mucho Abelardo Me encanta Pues sí Podéis llamarme Tito Ardo Vale, Tito Ardo Escucha Te traemos algo ¿Qué es eso? ¿Qué tenéis para mí? Mira Tenemos un poco de... A ver Mira, esto es cobre Ay, muchas gracias Muchas gracias Por darme materiales Valorados en millones Soy muy buena gente Venga, nos vemos No, no, no No, no, no Si no nos pagas Venimos a venderlos No a regalártelo Pues para qué dices Que me lo has traído para mí No digas venido a venderlos Pues si no coges y lo compras Simplemente te damos estas pilas Ah, sabes que estas pilas contienen uranio Y cuestan un millón doscientos cuarenta y ocho mil euros netos Vaya, si me las he llevado de nuevo Me he quedado una ¿No se quieres comprar o no? Bueno, a ver ¿Cuánto tenéis en total? Mira, nueve Unos cuarenta y ocho Nueve de aleación de cobre Cuarenta y nueve de tungsteno Once de berilio Cuarenta y ocho de titanio Y dos pilas nucleares Y vodka Y mucha mod ¿El vodka de qué marca es? ¿Es de la buena? Sí Pero si poner esto Esa es la buena para mí, hijo mío Que vivo aquí en el puerto, ¿sabes? Ah, bueno ¿Nos lo compras? A ver Desgraciadamente Actualmente solo puedo ofreceros Setenta y ocho coma dos millones de dólares ¿Qué? ¿Pero tú tienes Es lo único que tengo, lo siento Espera, espera, espera ¿Por qué? ¿Por qué coño? ¿Por qué tienes tanto dinero y vives aquí? Esto digo yo No sé Es un sitio relajado No pasa gente Hay unos Hay unos caballos ahí Ah Pero si estás vestido todo en la caca Sí, o sea No vas a la moda ¿Por qué? Ah, no me gustan las modas Yo no sigo modas Ah, ya entiendo Eres uno de esos ricos Hermitallos Soy bohemio Abelardo el bohemio Ese soy yo Yo soy Timmy Encantado, Timmy Joder Pensaba que eras un pato el otro día Que iba todo... No, mira Yo no hago cual Ya como... Ah ¿Por qué hace eso el niño? No lo sé Pero... Me lo enseñó papi El dinero en efectivo O por transferencia bancaria Os puedo hacer una transferencia Mañana mismo Tranquilos Para que veáis que soy de fiar Podéis dejarme una sola aleación Y el resto es lo que dais A ver Por ejemplo Toma el... La de Teusteno Toma Eso es Vale Mañana a las 4 pm Encontraréis la transferencia bancaria hecha Espera un momento Vale ¿Y qué hago el resto? El resto te lo guardas Y cuando te llegue la transferencia Me lo traes Pero... A ver Dijiste las 4 pm, ¿no? Las 4 pm Efectivamente A ver Pues según la luz Creo que son las 3.59 Clara Mira a ver el teléfono Pero papi Tiene noche Pemes por la tarde Cabezón O sea que Hasta mañana Muy bien A ver niño Acércate, acércate Chócame esa mano Mira a mí Muy bien Pero ¿Has hecho de día? No Eso no vale Las transferencias No corren tantos hermanos